La Descendencia Allá para mi pariente, Julián Salausier en Piedra Blanca Hidalgo Ahí va toda mi gente de Xochitlán, ánimo compadre, suename Y este es el estilo de La Descendencia mi compadre, échenle bonitos Allá para mi tío Venancio, para mi tío Oliverio, hasta Piedra Blanca Hidalgo, échenle Y para toda la gente del Cerro de las Aves Comparé, échenle Y arriba mi Zambartolo, sí señor Allá para la familia, Canales Pasos, para el propio Rey, échenle Allá para mi compa Enica, hasta San Pamplito Allá para la banda El Progreso, hora Don Pancho, hora Don Juan, así bonito Allá para mi compa Vamos el Remigio, hasta San Nicolás, échenle viejo Y con esto nos vamos hasta San Arnocio, por el buen Tlaidato, allá para mi compa Guillermo, alias El Chucky, San Paté, échenle más eso Y con esto nos vamos hasta la Comunidad de San Miguel, allá para mi pariente César López Y allá para los compas, era pa' que tenía Vicente